Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. Vamos a ver las tres acciones que más han subido del BME Growth. Comenzamos. Comenzamos por la número 3. Tenemos en pantalla Making Science. 184%, casi nada. Las velas las ves así, es tipo fixing, dos puntos de referencia al día y por eso tienen esta forma característica las velas. Una subida, sin duda, bastante espectacular. Cerca del 200%. Las tres que hay, básicamente estamos hablando de, no del mismo sector, pero sí básicamente de la misma tecnología. Estamos hablando de marketing digital, en este caso, nube, correo electrónico, este tipo de tecnología que se basa básicamente en el mundo digital. Vamos sin perder mucho más tiempo con el número 2. Número 2, NETEX Knowledge Factory. Una subida del 202%. Una subida bastante espectacular también. Y tenemos, pues eso, una acción que sube, que sube. Fijaros en el gráfico diario, que bien la ha sentado, digamos, el rally, particular rally que ha hecho de Navidad esta acción. Esta acción, ¿vale? Fijaros qué barbaridad. Pues no está nada mal la subida. Y luego ya, para finalizar, vamos con la que más ha subido. Bueno, y tenemos la acción que más ha subido del BME Growth. Le podrían haber puesto un nombre menos complicado. Y tenemos a Jada, Jada Networks. Entonces, sin duda, una subida, si elegimos de mínimo a máximo, o sea, si elegimos de mínimo a máximo, sí, tenemos más de cerca del 1000, un 1000 y pico. Y ahora, en el momento actual, tenemos una subida del 547%, ¿vale? En todo lo que lleva de año. Una subida espectacular. Esta sí que la miramos mucho más a menudo. Tiene un rango de precios, es peligrosita, ¿eh? Tiene un rango de precios bastante amplio. Fijaros aquí esta vela, esta vela... Bueno, para hacer el análisis, como el de las otras, mucho, mucho, la verdad, no hay, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en Jada. Y claro, la idea era, quizás, es que ir cazando rebotes al final se hace tedioso y es complicado. Basta que te metas para intentar cazar un rebote, que lo teníamos aquí en 570 para que no se materialice. Esta vela significa un 30%, que ya está bien. Pivotar sobre una vela puede ser una buena idea o no. En este caso, ya a la vista está, que no es la mejor idea. ¿Vale? Y lo desestimamos. Aquí lo que sí que me interesaría, ¿vale? Dado el rango de precios y que con esta vela no se podía operar. Es decir, pues bueno, ha rebotado, pero es que se disparó muchísimo. Sería esto. La visita del 510, que es el 61.8, de todo, digamos, su espectacular subida, puede ser un buen punto de entrada. Si lo vemos en el 510, hay cierto rechazo y ya, indudablemente, no hay que irse a un gráfico diario. Habrá que pensar en un gráfico horario. La acción sigue siendo alcista. La acción, si no hago un vídeo de esta acción, alguno no se iba a acordar de algún familiar mío, por eso lo he hecho. Y la acción sigue siendo algo para pensar en compras. Lo que sabíamos, que después de esta vela, ¿vale? Hemos ido modificando la idea, pero la idea era, a lo mejor, bueno, primero la modificamos hasta pensar en el 7.5. Luego ya con estructuración, ya pensábamos, cuidado que podemos llegar al 570 y ahora ya modificamos para pensar en comprar en 510. Que las acciones a veces corrigen también. Este es un claro ejemplo. Que también hay que modificar un poco el discurso con según lo que vaya haciendo el precio. ¿Vale? Es que, claro que he dicho que es un cohete. Y lo seguiré diciendo. Pero ahora hay que modificar el discurso. Ahora, cuidado, que se estructura. ¿Vale? Tenemos ya unos niveles de compra. Más interesante es en 510 que en 65 y si no hay que esperar alguna estructuración menor. Lo que no se puede entrar, ¿vale? Ya lo hemos explicado. Yo creo que esta acción la hemos explicado bastantes, bastantes veces. Lo que no se puede pivotar es con una vela de un 30% porque aquí, sacando la calculadora, no me salen las cuentas. No me salen las cuentas de ninguna de las maneras. Es muchísimo. Muchísimo riesgo. Y es que además es solo una vela. Que no es ni tan siquiera patrón. Y es llegar tarde que dice, pues bueno, me he metido en el 570. Pues bueno, si cazas el rebote, perfecto. Me parece buen nivel. ¿Vale? Pero si no, me parece mejor nivel el 510. Si el precio estuviera siempre plano, pues siempre diría lo mismo. El mismo discurso. El precio se mueve. ¿Vale? Esto va para alguno que dice, no, ¿cómo dices que es un cohete? Y luego ya no, que no es un cohete. ¿Por qué no? Pues es un cohete, pero hay que saber entrar. Claro. Hay que saber entrar. En 11 yo no recomiendo ya compras. O sea, esto va así. Ya ha tenido que pasar meses para ya tener una corrección. Yo diría que se verá. Los que estén comprado en 11, seguro que muy contentos no están. Te lo digo yo. Seguro que muy contentos no están. Ya habrá gente. Ya habrá gente aguantando la vela. Nunca mejor más bien dicho. ¿Vale? Entonces, cuidado con lo que se dice. ¿Vale? Yo tengo bastante educación, pero tener cuidado también cuando vais vosotros además comentando las cosas a ver la dibujada. ¿Vale? Porque no dices compra cuando ya ha subido, no sé qué. Tener cuidado que el análisis técnico no es magia. Y yo no soy mágico tampoco, ni adivino. ¿Vale? Algunos sí que sé que lo hay. ¿Vale? Alguna persona es adivina y todo lo sabe y todo lo sabía antes y todo. Pero yo no. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es una idea. La idea que me conviene a mí. Por ejemplo. Para intentar meterme. Si no se materializa, pues adiós. Como no hay más activos que ya ida. ¿Vale? Entonces tener cuidado siempre. Bueno, tener siempre educación. Eso es importante. Y tener cuidado con los activos que están subiendo de manera muy vertical. Que a lo mejor luego te tragas la corrección. ¿Vale? Luego vienen los lloros. Es una acción que sigue siendo alcista. Solo que lo han corregido bastante. ¿Vale? Eso sí. Me parece un buen punto de entrada el 5-10. Si no, habrá que esperar alguna estructuración. Para no pivotar sobre un 30% de Vela. ¿Vale? De las exacciones quizás la que tiene un técnico no más amigable. Pero la que tiene un técnico además por Vela. Por la misma formación de Vela en sí. Dado que esto es tan continuo. Y las otras en Fixing. Pues tiene más sentido no perder el tiempo. Porque no es perder el tiempo. Sino analizarla con un poquito más de detenimiento. ¿Vale? Entonces la idea de compra. Sin duda alguna sigue siendo 5-10. Si lo vemos ya hay cierto rechazo. Perfecto. Sería lo ideal. Y si no esperar algo. Que dé una señal de compra. Desde luego. Los niveles. Porque no tengo la media. Esperar que la media no está en ningún sentido. Aquí. ¿No? Le he quitado. Media. Dime que ya salió. Perfecto. Esperar que quiero ver la media en horario. Se veía el gráfico ¿verdad? De otra manera. Media de 200. Es que tiene que hacer algo. Sí. Sigue siendo la idea. Ver en horario. Vale. En horario habría que pedir mínimo que supere el 6-80. Hablaríamos de un stop también bastante amplio. Pero bueno. Ya no es el 30%. Que había que pivotar aquí. Bien. Pues esto es lo que hay. Una acción sin duda. Que parece que hay que intentar comprar. ¿Vale? Si da algún ratio de compra. Un ratio riesgo-beneficio aquí. Este sería excelente. Incluso el nivel actual. A mí no me desagrada. Muchísimo mejor que 11. Y en 11 ya lo lleva diciendo. Yo esto sí que lo he dicho. Después de esta vela. No llama la atención. Esperar. Que a lo mejor viene sorpresa. Ha tardado bastante. Ha tardado mucha sesión. Y la corrección ha sido profunda. Después de esta vela. Además es que esta vela. En gráfico horario. A ver si la localizamos. Mirad. Es básicamente una vela. Es que esto. No da ninguna buena vibración. Esta vela. Fijaros lo que costó de arriba a abajo. ¿Vale? Una vela. De otro 27%. Una vela bastante grande. Para ser una vela. Estamos en horario. Que no es diario ni semanal. Y esto. Tiene que echar a temblar. Aquí hicieron. Lo que tuvieron que hacer. Y ya el precio lo han tirado. ¿Vale? Entonces aquí. Sin duda alguna. Precios ya atractivos. No me desagradan. Los precios. Pero absolutamente para nada. Los precios actuales. Solo que intentar limar. La entrada sería. El 5.10. Me parece un punto de entrada. Bastante más aceptable. Que quizás el actual. La idea sería esa. Pivotar sobre algún mínimo. Toque de 5.10. Y si supera 5.60. Pues ese sería el stop. Y estaría guay. Para intentar pensar. En compras. ¿Vale? Sin más. Me parece muy interesante. Me sigue pareciendo muy interesante. Cohete como tal. Ya no. ¿Vale? Cohete como tal. Ya. Al tener tanto mes de caída. Ya no. Pero interesante para compras. Por supuesto. Justicia. ¿Vale? Algunos. Si no hacía el vídeo. De verdad. Algunos se me iba a enfadar. Así que ya. Ya está hecho el vídeo. Como de las tres. Que más suben. Hago del mercado continuo. Y del IBEX. De las dos. ¿Vale? Las tres. Las pongo en conjunto. Pues he hecho uno especial. Simplemente para hablar de. De esta acción. Que me parece. Muy interesante. ¿Vale? Quizás el 510. A ver si lo vemos. A ver en horario. Si hay divergencia. Sería perfecto. Es que es. Es que es perfecto. El nivel es de 560. Si toca el 510. Sería perfecto. Es. Es esta idea. ¿Vale? Si no. Que tengamos una media girada al alza. Por lo menos horaria. Y tampoco sería mal. Ya digo. Los niveles no están. Especialmente feos. Bueno. Pues dejamos ya aquí. El repaso de las tres acciones. Ya os digo. La más importante. Sin duda. Desde un prisma técnico. Es Yaira. Y están unos niveles. Que ya os digo. Que no están. Para nada. Mal. Mal los niveles. Lo que pasa. Que eso. Pues. Compramos un poquito más abajo. Que sería lo ideal. O algún tipo de estructuración. Que ahora. Por desgracia. No tenemos. Así que nada. Terminamos. Un saludo. Y nos vemos.